Hoy nos sumergimos una vez más en los raptors, básicamente los ninjas espaciales de Warhammer 40.000. Y sí, otra vez este tema. Soy Crazy Jul y esto es en parte una muestra de la nueva gráfica que estoy utilizando para el canal. Como pueden ver de fondo, sigo siendo asistido por IA, pero esta vez estoy utilizando mis conocimientos como artista digital para mostrarles una versión un tanto diferente, un estilo de dibujo diferente y bastante complicado de hacer, que es básicamente mi estilo, como yo dibujo, pero estoy implementándolo con inteligencia artificial. Pero vamos a hablar de los raptors una vez más, mientras les muestro estas imágenes que hemos hecho con Lua. Y cuando digo hemos, quiero decir que hizo la inteligencia artificial mientras yo me rascaba los huevos. Bueno, en verdad les di algunas instrucciones, así que evidentemente participé en el proceso. Ahora, los raptors, no sé si saben, pero son mi ejército preferido. Aunque, en verdad, termino utilizando ángeles sangrientos porque el problema de los raptors, que son un capítulo legal canon, es que son un capítulo sucesor y no tienen tantas ventajas como uno de los capítulos principales, como pueden ser los ángeles sangrientos. Pero si puede ser un capítulo principal, definitivamente coleccionaría raptors porque me encantan. Los raptors son increíblemente fantabulásticos porque nacen de los geniales y meditabundos Ravengard, la segunda fundación, capítulo sucesor de la Ravengard, que básicamente tienen al papá cuervo. Sí, el papá cuervo. Y bueno, muchos de los que son medio raritos les debo decir que tienen al papá cuervo, porque inclusive los carcaradons, o como le dicen mucho a los carcharadones, los carcaradons también son un capítulo que deriva de la guardia del cuervo. Algunos son cuervos y en este caso son tiburones. Pero bueno, los raptors son raptors. Bueno, básicamente es como un ave de presa. En verdad, el raptor, la idea, el símbolo es un ave de presa. Ahora, los raptors llevan el sigilo al extremo. Llevaron los sigilos o el siguiente nivel. Se entrenaron en el arte de la sorpresa. Fiesta sorpresa, exámenes sorpresa, lo que sea, no importa. Si hay una sorpresa, los raptors están involucrados. Cuando se trata de guerra, los raptors son todo sobre táctica de guerrilla. Son los chicos que se esconden en tu armario y salen para gritar de ¡Boo! a los orcos, por ejemplo. Y también tienen un talento para el tiro al blanco muy impresionante. Probablemente podrían dispararle a las alas de una mosca. Sin embargo, son demasiado sigilosos como para hacer eso y bastante cautos. Pero los raptors son, básicamente, el ejército norteamericano. Los Navy Seals que van todos tipo Black Ops o que pueden ver en Call of Duty. Pero en el mundo de Warhammer 40.000. Son como los Space Marines más tácticos. Y los demás Space Marines los miran con rabia porque dicen ¡Ey, vamos, salí y peleá con una espada sierra y enfrentate a los orcos! Y está el raptor sentado en la mitad de la trinchera apuntando con un rifle de sniper matando 20 orcos. Mientras, bueno, tenés un lobo espacial que sale gritando y dices ¡Sos un cobarde! Bueno, básicamente los raptors están mal vistos por eso. Por ser extremadamente tácticos. Lo único que les importa es ganar la batalla. Y nada más. Si tienen que volar en una ciudad colmena para matar a un tipo. Y bueno, eso permite ganar una batalla. Vuelan en la ciudad colmena. Pero no quiere decir que son cobardes. De hecho, si sacrificarse uno implica ganar una batalla, son capaces de sacrificarse totalmente. Lo que pasa es que este capítulo ha sido diezmado prácticamente. Y de hecho desapareció incluso por dos milenios. Y no se sabe. Y no solamente no se sabe. No le quieren decir al Imperium dónde está su planeta natal. Su nueva fortaleza monasterio. Son extremadamente secretivos. Al parecer todos los que se visten de verde son bastante secretivos. A estos son los que llamás cuando querés hacer una misión Black Ops o una visión en sigilo. Una visión con muy pocos individuos y que obtengan grandes resultados. Porque la verdad es que obtienen grandes resultados y no desperdician. Se cuidan mucho de destruir equipamiento. De matar a sus propios compañeros. No son suicidas. Estudian bien antes de mandarse a atacar y destruir. Y en general ganan. Y son muy difíciles de erradicar. Realmente muy difíciles de erradicar. Porque tal vez uno se enfrenta a un ángel sangriento. Y los ángeles sangrientos van a ir a la batalla hasta que se mueren todos. Estos no. Estos escapan. Vuelven. Van. Toman decisiones que les permiten ganar la batalla sin necesidad de morir. O de sacrificar a sus compañeros. Son como la Revengard. Pero con más armas y mejor puntería. Y tal vez un poco menos de combate cuerpo a cuerpo. Porque debo decir que estos tipos le pegan a cualquier cosa. A cualquier distancia. Es decir. Son los mejores tiradores de los Space Marine. Dicho. Los mejores tiradores de los Space Marine. Y me encanta. La flexibilidad es su segundo nombre. Los raptos ven el Codes Astarte como una especie de libro guía. Digamos. Que tiene reglas. Que puede seguirse o no. Digamos. Es como que. Ok. Esta regla es interesante. Tiene cierta lógica. Pero me parece que voy a estrellar esta nave contra la ciudad colmena. Y voy a destruir el planeta. En pocas palabras. Si lo pasan por el culo. Entonces. Los raptos. Maestros del sigilo. Francotiradores extraordinarios. Y probablemente los únicos Space Marine. Que saben cómo organizar una fiesta sorpresa adecuada. Mantienen sigiloso a sus marines todo el tiempo. Y por eso no se paran al lado de otros capítulos. Como los ángeles sangrientos. Incluso los ultramarines. Simplemente están apartados en un costado. Porque están todos llamando la atención. Y ellos no quieren llamar la atención. Y por otro lado. Tampoco nadie los quiere cerca. Porque sienten que son demasiado cobardes. O que no se portan de forma digna para el campo de batalla. Así que. Si bien un capítulo como los ultramarines. No los aman. Porque no siguen el códex Astartes. O sea que es muy difícil cooperar con ellos. Capítulos como los ángeles sangrientos. Que son maniáticos sedientos de sangre. No los ven para nada bien. Los lobos espaciares. Tampoco los ven para nada bien. Y así varios capítulos. Y la mayoría de los capítulos importantes. De hecho. Son capítulos no seguidores del códex Astartes. Bastante adoctrinados en su propia forma de ver el mundo. Por lo tanto. Cuando alguien se aproxima con una postura más conservadora. Como la de los raptors. No lo ven bien. Y a pesar de que ya he hablado de los raptors. Como uno de mis capítulos preferidos. Seguramente mucha gente ni siquiera sabía. Que son los mejores tiradores de los Space Marine. Me gustaría que me dejen abajo. Si sabían o no sabían. Que son uno de los mejores tiradores de los Space Marine. Si no. El mejor capítulo tirador de los Space Marine. De hecho. Quiero agradecer muchísimo a mis sponsors. Que. Acepto que no tengo sponsors. Bueno. Quiero agradecer muchísimo a la gente de Patreon. Que realmente sí. Me sirve para mantener el canal. Y me ayudan muchísimo en Patreon. Les voy a dejar el link en la descripción. Y también decirles que. Recuerden que tengo un canal en inglés. Y quieren ayudarme a llegar a los primeros mil suscriptores. Así puedo monetizar ese canal. Y por lo tanto. Mejorar este canal también. Bueno. Bienvenidos sean a suscribirse al canal. Que va a estar al final. Junto al último video. Que les voy a dejar. Hablando sobre. La biblioteca negra. Una biblioteca extremadamente épica. Pero también maldita. Damos y caballeros. Déjenme dicho. Si les gustan. Este nuevo tipo de diseños. Que estoy haciendo. Abajo en los comentarios. Porque este es el estilo. De Crazy June. Y me gustaría muchísimo saber. Si les interesa. Así les dejo. Wallpapers. E imágenes. En este estilo. Que estoy utilizando. De momento. Paso a retirarme. Harder can go. Y nos veremos. La próxima. Chimba. 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 Gracias por ver el video.